¿Qué pasa si se decide esta medida de acción directa? Bueno, lo que pasa es que se decide esta medida de acción directa porque no se nos ha pagado el mes de agosto y ya se nos ha vencido septiembre. Nosotros hemos cortado la mayoría de las calles de la ciudad de San Miguel de Tucumán y estamos en la municipalidad, estamos cerca de los tribunales, estamos en la 25 de mayo, acá en la Maipú, en la 24, en la Crisóstoma. Dime, ¿cuántos móviles colectivos se han movilizado para este corte? Y aproximadamente más de 200 ómnibus. ¿Y hasta cuándo van a mantener el puerto? Y hasta que los poderes concedentes nos brinden una solución. Estamos viendo la posibilidad de tratar de conversar.